¿Qué es la nueva formación de la empresa? Nada será como era hasta ahora y hay que explorar cuáles son las nuevas formas. Para explorar estas nuevas formas hay que estar dispuesto a procesos de prueba-error donde el error se detecte muy rápido y se pueda corregir para hacer el siguiente paso. Necesitamos organizaciones más ágiles, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo universitario. Necesitamos propuestas, productos, soluciones más orientadas a descubrir cosas que no a consolidarlas y a intentar convencernos a todos de que sabemos cómo se hacen las cosas. Necesitamos que tanto el profesorado como la propia institución como los participantes estén dispuestos a probar, a experimentar y a explorar, a hacer pruebas, revisarlas, corregir y volver a empezar y de esa manera constantemente. El mundo de la empresa ya es así, con prototipos muy rápidos, con pruebas en mercado final muy rápidas y una continua revisión de todo ello para poder mejorar continuamente. Y hasta ahora las universidades no trabajaban demasiado así. Los planes de estudios eran terriblemente estables, los equipos de profesorado eran terriblemente estables y hay que ser mucho más ágil para reaccionar correctamente a un entorno que es muy ágil. Gracias por ver el video.